Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de ayer empezamos un video sobre las nuevas características de PHP 1 y nos habíamos quedado aquí analizando los FIBER. Ahora, vamos a continuar este video, pero antes decirle que todos los videos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreBuy.net. También les voy a dejar toda la información relacionada con PHP 8.1. Y entonces nos habíamos quedado aquí demostrando los FIBER, que es una nueva característica de PHP 8.1, que te permite desarrollar aplicaciones que tengan tareas que se ejecuten de forma cooperativa. Bueno, pues nos habíamos quedado aquí y teníamos aquí el resultado, pero por supuesto esta no es una manera elaborada de trabajar con los FIBER y entonces vamos a hacer un ejemplito un poquito más elaborado, aunque no es, digamos, la forma más exacta o más correcta de usar los FIBER. Los FIBER llevaría un video aparte, pero hay que usar otra filosofía, pero de todos modos voy a implementar ese ejemplito, digamos, más elaborado que el que estamos viendo aquí, con el objetivo de dar a o de demostrar cómo funcionan los FIBER. Ya vimos, vimos cómo funcionan, pero cómo pueden ejecutarse varias tareas de una manera cooperativa, de una manera un poquito más elaborada. Así que vamos a implementar ese ejemplo. Vamos aquí, vamos a eliminar esta parte, vamos a eliminar esta parte y entonces vamos a crear un arreglito aquí de FIBER. Y aquí vamos a poner 1 y 2, es decir, F1, F2. Luego, vamos a hacer while FIBER, es decir, mientras existan FIBER por ejecutar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es un forish. ¿O no? No, 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 no es necesario hacer un while FIBER, vamos a hacer un forish, 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 forish. ok, no es un while, es un forish, 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 forish si no es start entonces que hacemos la iniciamos y esto no es f1 esto es f start si en cambio terminó ¿qué hacemos? le hacemos un set fíbres en index y aquí es fíbres si no ¿qué hacemos? un echo fíber presión de esta manera podemos ver de una manera mucho más práctica cómo funcionan los fíbers y cómo pueden trabajar de manera cooperativa por eso se necesita el index aquí para hacerle un set vamos a ver cómo funciona y vamos a ver si funciona bien este ejemplo iteración 1 iteración 2 iteración 2 entonces si necesita el fíbers claro necesita el while mejor dicho while si necesitamos el while fíbers ¿por qué? para que pueda iterar por cada valor ahora sí vamos a ver aquí tenemos ya la implementación vamos a darle un poquito más de aquí vamos a ver como ok vamos a hacerlo así y aquí ¿qué vamos a poner? vamos a ponerlo así y vamos a hacer un spam last no style background color igual a dos puntos no es igual gringo aquí termina el spam y aquí lo ponemos así y aquí es lo que ponemos para poder reemplazar ese símbolo por este valor aplicamos esto acá y algo similar debemos hacer para el segundo ejemplo vamos a ver hasta aquí esto ya está en lugar de green y el ahora hacemos esto aquí copiamos este valor aquí no esto no va aquí esto va aquí esto va así perfecto ahora vamos a ver perfecto ya tenemos las dos fibras las dos fibres ejecutándose de una manera cooperativa lo interesante es que podemos añadir tantas fibres como querramos vamos a añadir una más f3 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 y aquí red claro tenemos que añadirla donde af3 ahí tenemos ya agregamos otra más y podemos ver cómo funcionan los fibres cómo pueden ejecutarse intercaladamente y pueden operar entre sí ahora esto no es necesario quiero poner aquí por ejemplo de 1 a 5 y no debe haber ningún problema es decir como pueden ver la fiber 1 tiene una iteración empieza con la iteración 2 y esto es porque hay que hacerle un suspend aquí para empiece con la iteración 1 sí empieza con la iteración 2 el estar es una iteración es decir es una llamada cuando llamas al estar estás llamando a la función anónima que está que se le pasa al constructor de la clase fiber se llama esa función anónima y devuelve un valor en este caso por eso es que da la primera iteración suspende por lo tanto lo primero que hacemos es suspender para que en el estar o también se puede poner un eco en el estar también se puede poner un eco aquí es otra manera pero en este caso yo voy a añadir el suspender yo creo que el eco estaba mejor de todos modos vamos a hacerlo así para que se entienda mejor ahora sí vamos a ver iteración 1 iteración perfecto fiber 2 iteración 1 fiber 3 iteración 1 así deben estar completas hasta la iteración 5 fiber fiber 1 iteración 5 fiber 2 iteración 5 fiber 3 iteración 5 ya a partir de la iteración 5 hasta la 10 solo debe haber la fiber 2 y la fiber 3 como pueden ver fiber 2 iteración 6 fiber 3 iteración 6 fiber 3 iteración fiber 2 iteración 10 fiber 3 iteración 10 bueno pues estos son los fibers puede consultar cómo usarlas hay que usarlas incluso con un event loop o un framework como WAMP otro framework que permite programación asincrónica en PHP y que ya implementan también esta característica bueno continuamos con las nuevas características de PHP 8 1 aquí están habíamos visto ya los fibers ok esto está clarito acá no voy a entrar en muchos detalles nuevas clases interfaces aquí características obsoletas por características incompatibles y bueno podemos decir que PHP 8.1 mejora mucho el rendimiento con respecto a las versiones anteriores también aquí teníamos en Google PHP aquí tenemos información sobre los fibers pueden consultar acá la documentación que hay otros ejemplos y de esa manera puede tener más información bueno aquí tenemos la página esta con las nuevas características las nuevas clases interfaces dentro de las nuevas clases cool string file que es una clase que te permite enviar los datos a partir de una cadena en lugar de un fichero o sea el fichero no es los datos como tal sino un fichero antes para poder enviar un fichero tenías que especificar donde se encontraba ese fichero pero ahora se puede pasar como información se pasa como información o sea con una cadena usted tiene la información del fichero en un string y lo puede pasar por ahí con esa clase vamos a ver nuevas clases de interfaces estas de acá reflection fever vamos a ver los métodos de esa clase obtiene el col label executing file executing line que es fever que está interesante vamos por acá bueno aquí esto lo habíamos visto ya nuevas funciones vamos a ver las nuevas funciones acá tenemos las nuevas funciones constante globales cambios incompatibles siempre es importante revisar los cambios incompatibles y los cambios y las características obsoletas para entonces poder migrar de una versión a otra características obsoletas y y otros cambios y otros cambios bueno esto es lo que quería mostrarle por el día de hoy esta segunda parte así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y y y y y Gracias.